¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos un día más al canal de Darkángel. Yo soy Darkángel y os saludo. A ver, una premisa que siempre os explico. Deciros que las navajas estas vitorinas son las más utilizadas desde hace más de 100 años por el ejército suizo. Exactamente desde 1884 que fueron creadas y utilizadas por el ejército suizo son las con mejor calidad, diseño y se han convertido en imprescindibles para todos. Inclusivamente en los últimos tiempos hasta la NASA ha querido utilizar estas navajas. De hecho, recordaros que Vitorinos, una de las cosas que dice que sus navajas duran toda la vida y si por alguna razón alguna de sus piezas se rompe, ella la cambia sin ningún tipo de problema, siempre y que no seamos nosotros los culpables. O sea, si nosotros haciendo alguna tontería la rompemos, no. Pero si es por el pasar del tiempo y todo esto se fastidia, teóricamente la empresa Vitorismo dice que se responsabiliza de cambiar la pieza en cuestión. Bueno, eso lo quería apuntar. Quería también apuntaros que eso no lo sabía. La NASA está utilizando en sus expediciones al espacio y en sus habituales el hecho de utilizar navajas Vitorinos. Y hoy hablaremos de una navaja muy práctica, bueno, práctica si vas fuera, porque estamos hablando de navajas de 111 milímetros, y estamos hablando de la navaja Soldier, exactamente la que salió en el año 2008. Es solo, la tenemos con cachas grisáceas y negras, es antideslizante, o sea que es difícil que se te escapa, y es esta, señores. Aquí tienes el emblema, y es esta. Es de una sola mano, como podéis ver, este tipo de, que no son las que yo digo Wenger, son más redonditas, las otras serán un poco más grandes, y la hoja principal, que es bloqueable y se puede abrir con una mano, estamos hablando de un filo dentado de dos tercios, y es este, mira, señores. Ahí lo tenéis. Y ahora para desbloquearla, hay un botón que es este, que pone press, le damos, y conseguimos desbloquearla. La cerramos con cuidado, y esto con una mano. Si somos zurdos, que no es mi caso, se haría con la izquierda, pero veis, con un solo dedo lo estoy haciendo. Esto en cuanto a la principal. Luego tenemos, como os decimos, de 11 milímetros, será mucho más cómoda, y mucho más práctico, si vamos a la montaña, tenemos aquí la, a ver si sale, si desea, mirar, una sierra, que es mucho más grande, claro, las que son de 111 para arriba, 111, 130, todos estos, son más fáciles de cortar, obviamente. Y entonces son ahí, es más fácil de cortar, que las de 90 milímetros, pero bueno, ahí ya tenemos, y si vamos a la montaña, o los soldados que están ahí, pueden cortar con mucha más comodidad. Y tenemos estas dos. Luego también tenemos, que como siempre digo, Vitorino le incluye como una parte más, es la anilla, que solo ya la utilidad que le he visto, y creo que es la única, es la de enganchar la cadena de Vitorinox, que muchas veces os he enseñado, o las cuerdas estas, que hay tres tipos, la roja, negra, o naranja, y os he dicho que si vais a la montaña, la que mejor se os verá, será la roja o la naranja, y la negra un poco menos. Y deciros que fundas para estas hay, es cuestión de pedirlas, y hay el modelo 34, 35, 37, 38 y 40. Vosotros vais, y le decís que queréis cualquiera de estos modelos, bueno, y miráis cuál es la que mejor os va, y ahí está. Deciros que tiene tres capas, las cachas, ya os lo he dicho, que son este color como grisáceo, y estos relieves que estoy tocando aquí, para que no te deslicen, imaginaros, en el ejército se le pueden escapar, y esto es más difícil, y es más rápido de abrir con una sola mano. Aparte de eso, tenemos aquí, al puesto del sacacorcho, que yo lo encuentro práctico, estas de aquí no lo tienen, y tienen un segundo destornillador philis, esto es una cosa que le gustan mucho a los americanos, tienen otros tenedores, además aquí, en Europa, no es que no guste, también gusta, pero nosotros el sacacorcho, lo encontramos mucho más práctico, y mucho más funcional, la verdad se ha dicho. Y para descorchar, para atornillar o destornillar, nosotros nos valemos tranquilamente, de esta herramienta señores, que es esta, el abrelatas, que está a total, como digo yo, o 90, y aquí arriba, donde yo toco ahora, tiene una pequeña punta, que es para destornillar, o atornillar, tornillos en cruz, y con esto, yo me basto y me sobro, o sea que realmente a mí, este segundo, me sobra, y me iría mucho mejor, el, el sacacorchos, pero la verdad, se ha dicho, que estas grandes, en concreto, estos modelos, no lo tienen, las únicas que he visto, son la Forester, de una mano, o la Dual Pro, estas las llevaban, pero la Centurion, la Trailer Master, la Trailer Master, la Trailer Master, una mano, o la del cerrajero, no la llevan, que más, aparte de eso, deciros, en el otro lado, que tenemos, obviamente, nuestro amigo, total, como digo yo, o, como está bloqueado también, este se bloquea también, tiene ahí el press, y 90 grados, tenemos nuestro, abre botella, nuestro, destornillador plano, y, nuestro, pelacabres, lo que pasa, que está tan justo, a las cachas, que es un poco difícil, pero bueno, pero algo más fácil, que las, que las, que las, que las, que las Wenger, que son más difíciles, que son las Evolution, casi siempre, actualmente, y aparte de esto, tenemos, para finalizar, el Punzor Escariador, pero, como es grande, no tiene ojal, así que, repasando, tenemos, Punzón Escariador, segundo, destornillador Philips, auxiliar, como digo yo, abre, latas, abre botellas, y, una cuchilla, de una sola mano, de dos tercios, de filo dentado, que se abre, con una sola mano, y aquí tienes, aquello para abrirlo, derecho a izquierda, y, para finalizar, la sierra, de madera, y esto, y esto, lo único que tiene esto, luego, más a más, le podéis poner, el, si vosotros queréis, una funda, que siempre es práctico, y más cuando vas a la montaña, recordaros, que estas de 111, que son grandes, como las de 130, si vais a la montaña, y algún guardabosque, o policía, os lo piden, y la ven, no hagáis tonterías, enseñarla, decir, que bueno, la vais a utilizar en la montaña, y que no penséis hacer nada, y si la lleváis en la ciudad, no la llevéis, porque es muy grande, y podéis tener problemas, pero siempre llevarla, en una funda, y si puede ser, atada, por la anilla, con una cadena, de tal forma, que la policía, pueda, ver que sea difícil de sacar, ahora, la última palabra, la tendrán ellos, según como cojan, las normativas, y según como esté, el policía, vais a encontrar, un tipo de respuesta, a otra, también recordaros, que si estas, esta navaja, de 111, o las de 113, también, todas, pero sobre todo estas, pensáis subirlas a un avión, nos la van a dejar llevar, y las tendréis que, facturar con la maleta, y la maleta, tendréis que enviarla, y no podrás subir, en el avión, tened en cuenta, que todas estas normativas, se llegaron a imponer, a partir de los atentados, del 2001, de Nueva York, ya estaba, la cosa estaba, ya compleja, y a partir de ahí, la cosa se endureció, líquidos, y cosas así, y sobre todo, las cosas punzantes, categóricamente, están prohibidas, en los aviones, bueno, ¿qué he decidido, señores míos? Poco más, poco más, la verdad, si estáis, en este lado, no estáis en Sudamérica, sino en el otro lado, estamos en primavera, aprovechar estos días, tan bonitos, que hacen, que hace ya calorcillo, pasear siempre que podáis, por la montaña, es precioso, ver la, los, en los bosques, en la montaña, ver todo el verde, que está, y todo esto, si estáis en el otro lado, y es otoño, pues aprovechar el otoño, que también tiene, sus bonitos colores, y también es muy bonito, de ver, y coger cosas, que ahora nosotros, por la época que está, no vamos a encontrar, pero de todas formas, disfrutar, disfrutar de vuestros, paseos, que es muy bonito, ya sea solo, en compañía, bueno, daros las gracias a todos, darle a un like, a este vídeo, suscribiros al canal, si no os habéis suscrito, suscríbete a mi channel, compartir el vídeo, con amigos y familiares, todas las personas, que le pueda interesar, que es muy interesante esto, y muy útil, y os puede sacar, de muchos apuros, y ya os volveré, a explicar, historias de gente, que la navaja, Vitorinos, les ha sacado, de apuros, de situaciones, muy, muy, complicadas, que no, si no llega a ser, por la Vitorinos, pues, probablemente, ya no lo contarían, situaciones, muy malas, bueno, pues nada, deciros esto, deciros que, que vigiléis, si estáis suscritos, a la campanita, como sabéis, si está activa, si están las tres, ondas, quiere decir, que está activa, sino, que pasará, que las notificaciones, no entrarán, y no podéis, no podéis enteraros, de este vídeo, o de futuros vídeos, miradlos, este vídeo, que es muy interesante, y vídeos anteriores, que bueno, cada modelo, tiene sus cosas, y tienen sus cosas, interesantes, deciros que, aparte de Youtube, estamos en Instagram, ahí están fotos, quietas, o sea, todo lo que yo he explicado, lo veréis quietecito, todas sus funciones, y estará muy bien, podéis contestarme, preguntas, y yo, podéis dejarme preguntas, tanto en Instagram, como en Youtube, y yo, en la medida de lo posible, os contestaré, tanto en un sitio, como en el otro, no os preocupéis, poco más, poco más deciros, ah, bueno, sí, si estáis interesados, en este modelo, en concreto, yo lo he conseguido, en la gabinetería Rodríguez, aquí en Barcelona, en España, en la calle Turendaloya, número 53, podéis ir físicamente, o, en el link, a pie del vídeo, hay un link, que podéis clicar, tanto si lo hacéis, por el link, que accede a su página, como si lo hacéis físicamente, decir que vais, de parte de Dark Angel Vitorinox, si decís que vais, si vais, de parte de Dark Angel Vitorinox, la gente que trabaja ahí, os harán un descuento, en base del modelo, o sea, que vale la pena, señores, o sea, que tenéis una opción, o la otra, y bueno, poco más, ah, sí, en cada vídeo, o cada, en cada vídeo, hay siempre algún suscriptor, que me dice, por favor, puedes saludarme, y aquí vienen, los saludos, para todos vosotros, personalizados, como digo yo, a ver, saludamos desde Argentina, a Fran Visio, a Elba Blas y Liner Blas, desde Perú, a Mimi Joana, desde Colombia, a Eva Luna, desde Venezuela, Rafael Pérez, desde Puerto Rico, Jesús Filo de la Navaja, desde México, Pesóque Gaso, y Agostino Marinelli, desde Estados Unidos, Robito Hans, su primo Max, y Cati Martínez, desde España, Francia, Ana Bonbalón, Italia, Paula Angelina, y Serena Poli, estos son los que más veces, me habéis dicho, de saludaros, si hay algún otro suscriptor, que también quiere, que yo le salude, pues, dejarme los comentarios, y no hay ningún problema, así que bueno, nos veremos, chao amigos, bye bye, un saludo,